Saludos a todos, bienvenidos a Telemetro Reporta en un minuto. Tres funcionarios figuran entre los 31 aprendidos en la operación Jericó en Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Los Santos y Darien. La organización se dedicaba al tráfico nacional e internacional de drogas. También creaban empresas para lavar dinero. Le incautaron 2.6 millones de dólares en bienes. La Comisión de Presupuestos rechazó traslados de partidas por más de 800 mil dólares solicitados por la rectora de la UNACHI, Etelvina de Bonagas, para pagar bonificaciones de profesores. Los diputados también cuestionaron los nombramientos con altos salarios. Sobre el tema, el presidente Mulino expresó que no se le debe dar un centavo más y le recomendó callar porque cada vez que habla abre las puertas al Ministerio Público. 66 personas se postularon para el cargo de Contralor y 71 para Subcontralor. Los documentos serán evaluados por la Comisión de Credenciales a partir del 16 de agosto. Soy Benita de León, hasta la próxima.